El Master GP a lo género. Y dar like a mis últimas publicaciones, así sabrás cuando subiré un vídeo nuevo. Bueno, sin más nada que decir, corre vídeo. Hey, ¿qué pasa cracks? El día de hoy les vengo con un nuevo experimento, en esta ocasión vamos a ver, cuántos misiles se necesitan para explotar un tanquerino, ya sea con un lanzacohetes, o un lanzamisiles con atracción a calor. Bueno, en este vídeo vamos a comprobarlo. Sin más nada que decir, comencemos con el vídeo. Bien, para empezar voy a hacer el experimento arriba del estadio de carreras de los santos, esto para que los bomberos no hinchen las pelotas. Bueno, ahora voy a expaunear el tanque desde el car spaw. Listo, ahora empecemos con la primera prueba. Prueba número 1, lanzacohetes. Muy bien cracks. En la primera prueba han sido necesarios 19 cohetes para explotar un tanquerino. Pero, ¿19 cohetes son los exactos? Lo dudo, así que volveré a hacer la prueba dos veces más. Prueba número 2, lanza cohetes. Prueba número 2. Bueno, creo que en esta prueba han cambiado mucho los resultados. Han sido necesarios 48 cohetes para explotarlo. Sí, escucharon bien, 48 cohetes. Pero esto se debe a que en esta prueba sí lo hice bien. Me explico, que los cohetes salían más rápido, ya que tuve mantenido el click todo el tiempo. Cosa que en la primera prueba no hice. Por eso es que en esta prueba se necesitaron más cohetes. Pero eso no lo tengo muy bien confirmado, haré la tercera y última prueba, a ver cuáles son los cohetes necesarios para explotar un tanquerino. Prueba número 3, lanza cohetes. Prueba número 3, lanza cohetes. Así es, en esta prueba, he necesitado 48 cohetes para explotar el tanque. Pero hay un problema aquí. Que mi PC va con lag. Así que ¿cómo hago para saber cuántos se necesitan en realidad? Sencillo, solamente debo dividir el 48 entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque en un PC bueno dura en explotar unos 20 segundos, y mi vídeo dura, un minuto y 15 segundos, y si lo acelero 3 veces, serían unos 25 segundos. Y por eso es que voy a dividir el 48 entre 3. Y el resultado sería unos 16 cohetes. Eso quiere decir, que se necesitan alrededor de 16 cohetes para explotar un tanquerino con un lanzacohetes. Prueba número 1, lanza cohetes con atracción a calor. Prueba número 1, lanza cohetes con atracción a calor. Prueba número 1, lanza cohetes con atracción a calor. Pasemos a la siguiente prueba. Prueba número 2, lanza cohetes con atracción a calor. Prueba número 1, lanza cohetes con atracción a calor. Prueba número 3, lanza cohetes con atracción a calor. Gracias por ver el video. En la segunda prueba han sido necesarios 53 misiles para explotar el tanque, que son 8 misiles de diferencia. Veamos cuánto nos da en la tercera para ver el resultado. Pasemos a la última prueba. Prueba número 3, lanza cohetes con atracción a calor. ¡Suscríbete al canal! En la última prueba han sido necesarios 51 misiles para explotar el tanque. Lo cual el resultado es de 50 misiles, y si lo dividimos entre 3, nos daría 16.6. Y como tira más a 17 que 16, pues sería 17. Entonces se necesitan 17 misiles para explotar un tanque rino con un lanza misiles con atracción a calor, y se necesitan 16 cohetes para explotar un tanque rino con un lanza cohetes. Pero claro esto solo es una aproximación, ya que el resultado puede cambiar de acuerdo al PC. Lo cual 16 cohetes, y 17 misiles es el número de cohetes y misiles más exactos para explotar un tanque rino. Bueno cracks, espero que les haya gustado el experimento, si es así házmelo saber con un buen like. Y sin más nada en decir nos vemos que la próxima, adiós cracks. Saludos a, Chalo Televisión, Tomás Muller Maraví, Goku Black, Gastón Chachagua, y a Joaquín Guerra. Chalo Televisión.